Y seguimos hablando de la Navidad y todo lo que estuvo sucediendo el fin de semana en nuestras localidades. En la localidad de Ricardone nos vamos a quedar con un festejo navideño, donde toda la comunidad estuvo participando, porque estaban bomberos voluntarios, porque estaba personal de la comuna allí de la localidad de Ricardone. Allí en lo que fue un gran festejo con villancicos, pero también con la presencia de Papá Noel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.